Llegó la droga Podría tener yo más desplante Pero más interesante para mí es ser atorrante Atorrante Podría ser que al fin supieras algo Pa' no quedarme así Besarte solo a ti podría ser Sé que podría ser Que ver a menos brecha en que ricos y pobres Sé que no hay relación Solo te digo que podría ser Sé que podría ser ¡Dale, poche! ¡Dale, poche! Podría tener yo más desplante Pero más interesante para mí es ser atorrante Atorrante Podría ser que al fin supieras algo Pa' no quedarme así Besarte solo a ti podría ser Sé que podría ser Yo era menos brecha en que ricos y pobres Sé que no hay relación Solo te digo que podría ser Sé que podría ser Sé que podría ser ¡Hey! ¡Gaja! ¡Bien! ¡De cara o lo del optimismo! Podría ser Es mucho más Que chilenismo ¿Cómo estamos? Salucita, gracias por estar acá Gracias a todas las bandas, gracias a la organización Y a bailar un rato En este lindo país de mierda Ahora sí, salud Un par de huecas Soca ¿Van a ir a votar? Saliste, vocal de mesa ¡Ey! Puedo sentir que toda vuelta en un papel escribo tu nombre, esto ya me suena Si viene bien, vale la pena Perfecta tú, perfecta la noche, la canción en la radio Divisas esta escena Si viene bien, vale la noche quiere vernos bailando ¿Qué más importa que siga todo igual, todo igual, todo igual, todo igual Tú no me estábamos buscando Y yo te estaba esperando ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! Viva, 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 viva Jooologiesh Tienes prodigio sagrado, amo tu aire recalente, quiero ver cómo te mueves, quiero ver cómo te mueves Y sobre esta fiesta alegre, en el odio del circo de tenerte, quiero ver cómo te mueves, adoro cómo te mueves Puedo sentir que toda vuelta en mi cabeza tengo tu nombre, vámonos pa' donde La noche se ríe y la muerte se esconde, la noche quiere vernos bailando Que más importa que estar aquí, que siga todo igual, todo igual, Pascual Tú no me estabas buscando y yo te estaba esperando, esperando Esperando, esperando, esperando ¡Vai hoy! En el saxo, Carlos Rodríguez ¡Oh, oh!... ¡Oh! ¡Oh, oh!... ¡Oh, oh!... oh... ¡Oh, oh!... ¡Oh! ¡Oh! Omnipotente 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 Un día me voy a escapar de este lugar Cambiar el aire, cambiar el que pensar Partir de cero, buscarlo todo, morir entero Cagarme de la risa del amor Reírme de mi vieja inseguridad Caminar lejos, hacerme recagar Matarte a besos, ser un pampero Y cagarme de la risa del amor Del amor Reírme del amor Del amor Reírme del amor Del amor Del amor Reírme del amor Del amor Reírme del amor Del amor No voy a ser, no voy a estar Sabemos bien, nadie puede volar Un chiste en el mundo y un chiste en la autoridad Y el viejo cuento de la doña libertad Pero olvidé quién soy ¡Quién puta soy! El viejo cuento de la doña royalty Y el viejo cuento de la doña Como revista elquil de la ropa Si tengo plata te invito a celebrar Mamá, mi decadencia y tus ganas de bailar Que si me mato me vienes a buscar Cosa más linda que aparte este lugar Si tengo plata te invito a celebrar Mi decadencia y tus ganas de bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar Aleluya Harto, harto Harto, harto Con esta cara de luz a dormir Y juré que en la tasa sienta de Reinaldo Extrañamente todos aburren de ti Si supieras al menos engrupir Y yo con esta cara de te aguanto tanto Y cada vez te aguanto tanto Y esto no está buscando el menos para mí En el negocio no cabemos todos Todo suma, todo que Ya lo sabes, marcha bien Esto paga, mira tú Somos todos underground Aunque quieras no serás Más que un nuevo zika Mula cabrona Muy muy subterrón Ya estás con esa cara de nunca dormir Y juré que en la tasa sienta de Reinaldo No sabes pero te haces que la sabes Sabemos cuánto te gusta surgir Y yo con esta cara de te aguanto tanto Y esto no está buscando el menos para mí En el negocio no caemos todos Todo suma, todo que Ya lo sabes, marcha bien Esto paga, mira tú Somos todos, somos todos underground Al que quiera no serás Más que un nuevo zika Mula cabrona No hay Citizens No hay duda, no hay duda No hay duda, es un terror Artista, 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 artista La mujer, el vidrio, el tornado, el jardín primitivo, yo la flor Estaba peleando por el fervor, ¿sabes? Nunca me ha gustado este juego, supongo yo que a ti sí Mi intención no era emborracharme, solo era brindar por ti Y dime cómo, cómo, cómo yo pudiera pasar por alto, mi amor, por ti Y dime cómo, cómo, cómo yo pudiera buscarte el odio, olvidarte así Mentira, grita tu sordo, silencio, mentira, estúpida, diversión Mentira, y al mundo que se hace mierda, política, solución Imposible creer en todo lo que quisiera creer Lo importante al final de cuentas es perder el miedo a perder Y dime cómo, cómo, cómo yo pudiera dejar el vicio de no entender Y dime cómo, cómo, cómo yo pudiera mirarlo todo mirándote Mentira, grita tu sordo, silencio, mentira, estúpida, diversión Mentira, y al mundo que se hace mierda, política, solución Mentira, grita tu sordo, silencio, mentira, estúpida, diversión Mentira, y al mundo que se hace mierda, mentira, dirás puras mentiras Tiene la corona de espinas, mira que sos amendo querida Tiene la corona de espinas, mira que toda vuelta es querida Todo se paga, tiene esta vida, mira que toda vuelta es querida Todo se paga, tiene esta vida, mentira, mentira ¡Fuera, y al mundo que se hace mierda, mentira! ¡Salud! Mala película, peor final Sintonizando el hecatombe Me siento a ver enfermo, el espectáculo fatal Grito en silencio que todo está al revés Y herve el ritmo de la sangre Un sucio precipicio pa' mirar la última vuelta al sol Y este es el descalabro mundial Ya te alteraste que no hay vuelta atrás Ya nada van a devolver Nos quiere bailar la revuelta Y el poder a la ociera Un presidente perfecto bastardo Al policía queremos ver muerto Se puede oler la peste que al Olimpo también va a llegar El facho con el sartén por el mango No hay vuelta atrás con la bomba de tiempo Te cobrarán barato pa' mirar la última vuelta al sol Y este es el descalabro mundial Ya te enteraste que no hay vuelta atrás Ya nada van a devolver Nos quiere bailar la revuelta Y el poder a la ociera Y nada más Desde la última frontera Desde el descalabro mundial Y la otra vez Se cobrarán todos los muertos Los que bailan la revuelta Y el poder a la boquera Sí, y nada más ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hoy los que llegaron temprano ha sido una larga jornada Salud por aquellos ¿Queda cerebro? Hagamos cundir el cerebro ¡Antifascismo! ¡Pues sí! ¡Discutas alante! ¡Hey, toa! Bacando las escaleras corriendo Me sumo a la devastación No vamos a ninguna parte Y enterramos la solución Y estamos hasta las putas recachas De los dueñitos del lingote Ven a foco en el ojo y el lente No te muevas, están maquillándote Suena, 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 suena Montaje ese alarma a peor nivel Que somos una fiesta ardiendo Bainemos en su misma ley Y en el jueguito de ricos se peore Nos revolcamos en su water Bien a foco en el ojo y el lente Mira hacia arriba, salude, persínate ¡Hey, toa! Perfecto aire, la cosa no para de hacer Pom, pom, explotando la babilón Como perder, liberar los balos en acción ¡Hey! Pom, pom, explotando la babilón Todo el mundo arriba, todo el mundo abajo 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 Suena, 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 suena Montaje ese alarma a peor nivel Que somos una fiesta ardiendo Bien a foco en el ojo y el lente Y en el jueguito de ricos se peore Nos revolcamos en su water Bien a foco en el ojo y el lente Mira hacia arriba, salude, persínate ¡Hey, toa! Perfecto aire, la cosa no para de hacer Pom, pom, explotando la babilón Como perder, liberar los balos en acción Y en el jueguito de ricos se desfazan Esto es el maravillón ¡Ale, loco! 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 Un homenaje a los Blue Splendor de Valparaíso Les vamos a cagar el tema ¡Cuida! ¡Amazonas! ¡Amazonas! Amazonas te voy a llamar Por la manera que tienes de amar No entiendes tu loco corazón Y no hay nadie que no pueda parar Como si fuera Por favor Yo quisiera hallar La manera de parar La manera de parar el seco hogar Que ya hemos dentro de un corazón Y para mí Es una desesperación Amazonas te voy a llamar Por la manera que tienes de amar Estoy aquí loco corazón Y no hay nadie que no pueda parar Como si fuera Un volcón ¡Soy a volcón! ¡Volcón! ¡Oh! Como si fuera Un volcón ¡Soy a volcón! ¡Soy a volcón! Yo quisiera hallar La manera de parar el seco hogar Que llevas dentro del corazón Y para mí Es una desesperación ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡El juego! ¡Evita el juego hacia abajo! ¡Evita el juego! ¡Amazonas! 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 Siempre cagando lo mejor. El último tema se llama Una casa en un árbol Busca la encierra en el bar cementerio No hay nada que me pare Ya no es la primera vez Ya no es la primera vez Y aquí te viene bien que darte En la orilla ordenando todo De quinta manera ver De quinta manera ver Mucha cerveza va a ser la muerte La buena vida está en el cementerio Una sorpresa en tu cara de muerto La buena vida está en el cementerio Mucha cerveza va a ser la muerte La buena vida está en el cementerio De todos los juegos intento ganar los silencios ganados Y aquí te he repetido la desilusión Desilusión Cuida, cuida Y aquí te viene bien Completamente ok La buena vida está en el cementerio Una sorpresa en tu cara de muerto La buena vida está en el cementerio No es el que está, no se va a la muerte Toda la vida, no es el que no Este es un juego, si me toca ganarlo Tiene sitio para dos Y se arrepene su vida de su son Saxo Tenor Mucha cerveza, no es de mala muerte Una sonrisa en tu cara de serpio La buena vida, no es el misterio Mucha cerveza, no es de mala muerte La buena vida, no es el misterio La buena vida, no es el misterio La buena vida, no es el misterio La acabo fácilmente Y es que todo funciona al revés A veces pierdo la certeza y siempre Olvido como perder Ya está claro este juego fiel Y el tiempo corre como siempre Sé que esta semana es negra Y nunca es tarde Para encontrar el viejo placer Dejaré el tiempo a intoxicarse De saber de nada y pararte De notarte quieto y mejor seré el esqueleto Y te espero también Que al menos es viernes Vamos a ríe, 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 aguante Osito caliente No puedo quedarme pegado al chote Nunca tuve claro este juego fiel Nunca tuve claro que en mi leer Cuando tenga todo voy a esperarte De notarte quieto y mejor seré el esqueleto Y te espero también Saber Que al menos es viernes ¡SALUD, JÓVENES! ¡SALUD, JÓVENES! ¡ALÓ, SALÓ! ¡SALUD, JÓVENES! ¡ALÓ, SALÓ! ¡ALÓ, SALÓ! ¡ALÓ, SALÓ! Y el corazón corre con el corte Algo la plapa No sé si te quieres caer ¡SÍ! Deje no haré el tiempo Estos brazos Comple yo te arrapan la plapa Pero si te quieres caer ¡SÍ! ¡SÍ! Dejener el tiempo A te toque carcés De saber que nada hay para rezar ¡SÍ! De notarte quieto y retorcer, en el esqueleto Y que es bueno también saber Saber, saber, que el corazón te promete a dar alguna trampa, no es que te quieres caer Y el corazón te promete a dar alguna trampa, no es que te quieres caer, caer Buena, buena O sea, flaquita tu nombre, y mi profana se debe besar y comerte, maldito el día en que te dije que no Dicen lo que no te mata, te hacemos fuerte, ya no voy a cruzar el mismo puente Y como dice la canción, yo sé que no, sé que no sé olvidar tan fácilmente, sé que no sé olvidar Ay, si me pierdo, me entra un poco, repito en mi cabeza, tan estúpido, ¿qué quiero decir? Canto y quiero fumar, pa' no pensar más en ti Desorientado voy entre tanto desorden, bocuinas tengo y si ya no te puedo ver Tú puedes salvarme, elevarme, cositas sagradas, cuanto te esperé Y es que no hay situación más, orate, vaya condena y terremoto al corazón Y es que no sé olvidar tan fácilmente, y es que no sé olvidar Ay, si me pierdo, me entra un poco, cada estúpido, ¿qué quiero decir? Canto y quiero fumar, pa' no pensar más en ti Ay, si me pierdo, me entra un poco, repito en mi cabeza, cada estúpido, ¿qué quiero decir? Canto y quiero fumar, pa' no pensar más en ti Arriba Santiago, bueno Ahí está, ahí está, ahí está todo Se me viene encima y se me viene Y cuando te escuches se levantar, le no me va a amar, te baila con mi corazón Te veo se levantar, le no me va a amar, te baila con mi corazón Te escuches se levantar, le no me va a amar, te baila con mi corazón Y si yo Cuando te escuchas, cuando te caes No pierdo, me entra un poco, repito en mi cabeza, cada estúpido, ¿qué quiero decir? Canto y quiero fumar, pa' no pensar más en ti Ay, si me pierdo, me entra un poco, repito en mi cabeza, cada estúpido, ¿qué quiero decir? Canto y quiero fumar, pa' no pensar más en ti Te Pa' no pensar más en ti 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 Que sí, que no, que ahí vas a ver Mi amorcito, sus palabras lee Estás experta en enfermarme Magister en autofigarme Como quieres, cuando quieres Y nadie, nadie más que tú No me salva ni mis macacas Mi amor es de voz sordo y mudo Que sí, que no, que ahí vas a ver Mi reina, vayas a comer Estás experta en enfermarme Magister en autofigarme Como quieres, cuando quieres Y nadie, nadie más que tú Mira, Carlitos Picaros, huye, huye, huye Trompón, sí, sí No sé bien lo que piensas tú Pero ya no sé todo lo que quieres Que sí, que no, que ahí vas a ver Mi reina, vayas a comer Estás experta en enfermarme Magister en autofigarme Como quieres, cuando quieres Y nadie, nadie más que tú Sometimes I'll sit down and I wonder Sometimes I'll sit down and I wonder Do you love me? Do you love me? Tal como dices que lo haces Hey! Tal como dices que lo haces Tal como lo dices Tal como lo dices Hazelo venir to victory Tensas Visas Tensas Integration E Tensas Cura patatatatatata, que le rompiste con los fuentes. Uno sin monosu, yo pa' y 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 yo. Vienen los fiscales. Cierra los G.I.T. Con el curso se intacto, la verdad es la misma, hasta se siente mejor Buscando cada paso de falso pa' escupir canciones Agotando el último recurso, no vas a decaer El tiempo se detiene solo a mirar como mueres Mil veces caíste, ya que estás de vuelta Haciendo retorcer cada noche de alcohol Tal como en el 93 Tal como en el 93 En la penumbra somos los fantasmas que prendieron la luz No estamos en ningún lugar pero a la vez en todos Agotando el último recurso, no vas a decaer El tiempo se detiene solo a mirar como mueres Mil veces caíste, ya que estás de vuelta Haciendo retorcer cada noche de alcohol Tal como en el 93 Tal como en el 93 No estamos en ningún lugar pero a la vez en el 93 Y va a caer, y va a caer El prejuicioso promedio Y va a caer, y va a caer El prejuicioso promedio Que caiga el prejuicioso promedio Pues no decirlo Aguante Valdía ¿Cómo estás logrando la democracia? ¿Cómo estás soltando la etapa? Perfecto estado para perder Mexicando con porca tier Ya se llevaron todo, nada quiero saber Queda vieja revuelta, se pon pon otra vez Esclavo del sur del anochecer Hoy no profeta a puta ser Te la van a vencer Me derrbo en los silencios Los primeros que Tengo que esperas, siempre me sé Para todo lo que va a caer Para negociarse te la van a vencer Salgo de tu mierda, ya la voy a caer Como hierve la sangre Quemando todo, soñar verlos caer Y el cocinero Hierve la sangre Y el cocinero es el gobernante Y el cocinero es el gobernante ¿Qué es lo que va a caer? Yo no profeta a puta ser ¿Cómo estás soltando la etapa? ¿Qué es lo que va a caer? Esclavo del sur del anochecer Y tú por tu parte, soy hasta no ser